Wow, Dios mío, que ha conmocionado a toda República Dominicana. Lo que aconteció el sábado, en eso de la tarde, donde un individuo a bordo de su vehículo, después de una discusión que tuvo con su esposa o su expareja, porque ya tenían como aproximadamente un mes de separados ahí residiendo también, viven o vivían en el municipio de Higüey. Este señor salió de casa, luego de dispararle y dejarla por muerta a la señora, salió a dispararle a todo aquel que se encontraba en el medio, así al azar. Y de verdad que duele mucho, porque incluso hablábamos hace un momentito de dos jóvenes, hermanos, que salieron a comprarle un celular a su padre por el Día de los Padres ayer, y se encontraron con la muerte. Lamentablemente, ¿qué podemos decir de esto? Se habla de seis, siete. Se habla de seis, siete. Según algunos reportes, entendíamos que también había varios heridos, por eso quizás el número probablemente vaya a ir sumando. Este sujeto, yo voy a decir, hombre, la verdad es que una persona así no puede ser comparada con un ser humano normal cayó abatido por parte de la policía porque además se enfrentó a los agentes que se dieron cita en esa zona, tras algunos reportes, algunas llamadas también a emergencia, al centro de emergencia por algunos ciudadanos, testigos. Lamentablemente, tantas familias quedan ahora enlutadas debido a esta persona. Un arma que estaba legal, además. Estaba legal, pero su permiso estaba ya vencido desde el año 2019, según la vocera de la Policía Nacional. Es muy lamentable, un señor de tan solo 39 años de edad que se comportaba muy normal, la gente así lo estaba describiendo, una persona que sí no tenía ningún tipo de problema, que no presentaba agresividad ni nada de eso. Pero, sin embargo, la esposa que ahora mismo se encuentra hospitalizada y gravemente herida, ella había informado a la Policía Nacional desde hace un mes aproximadamente que se había separado de este señor y que se separó porque él era muy celoso, muy celoso y que ella temía por su vida. Sí, se sentía amenazada. Hay un llamado de atención también, entendiendo que ya había ahí, digamos, una denuncia, un llamado de auxilio prácticamente por parte de esta mujer y lamentablemente se dio pues esta situación, que no solamente la terminó afectando a ella, sino también a otras familias que terminan perdiendo familiares en una tragedia en la que no tenían absolutamente nada que ver. Eso es así, compañero, y de esta manera entonces damos formal inicio a Necesita Amanecer. Usted no se mueva de su televisor. Agradecimientos a守